Te invito a mi hijo, Ciruela Fatoruzo. El Ciruela. Vamos a hacer un tema que está en el disco Homework, que tampoco está en Uruguay. Es un tema mío que se llama Conmigo. Conmigo estaba viviendo en Nueva York y salí a pagar unas cuentas, la cuenta del teléfono, no sé qué. Y me apareció así una idea y di media vuelta con el auto. Allá tenía auto. Di media vuelta con el auto y fui corriendo porque ya paré, me anoté en la palma de la mano así una cosa. Y llegué a donde vivía y estuve laburando, no sé, conmigo. Entonces la letra salió así, papá, 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 y la melodía también, porque es como una melodía conocida. Te llevaría, te llevaría, como el viento hacia la hoja que desprende del parral, como el sor sal lleva el canto mañanero, perfumes cambiando el tiempo, los colores y estaciones. Ahí fue, 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 y nada, fui a pagar la cuenta como a los dos días, me quedé ahí con esa música. ¡Gracias, por ver el video! Te llevaría Como el viento hacia la hoja que desplende del barral Como el sorsal lleva el canto mañanero Perfumes cambiando el tiempo, los colores y estaciones Como verano e invierno de contrastadas pasiones Te llevaría y cuidaría Que las espinas se aparten cuando al verte caminar Si te saluda el rosal o te refresca la fuente La paz rodea tu mente o alguien te quiera dañar Te mentiría, te mentiría Si digo que no me importa, que por ti no rezaría Que ningún verso armonioso de mi garganta saldría O cuando tuvieses frío mi abrigo te negaría Sol aparece de noche, luna encandila de día Conseguiría y te traería Los aljibes manantiales, costas oro y estrelladas Cielos, campo y litoral Como a tus pies el sendero También luz primaveral La que en tu mirada brilla Y así yo te llevaba Y así yo te llevaría Ay, 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 ay Hasta el río de la orilla Ay, moriría mi amor Moriría, moriría de dolor Si no pudiera ayudarte O no tenderte mi mano Cuando necesites darme Esto nunca pasaría como si un día parase el calor de tu mirada Ese día moriría Gracias